¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Hola, qué tal, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a un poderoso, hermoso trapezo con un bonito fondo, buen momento, video, papi. El día de hoy vamos y nos metemos al Reddit de Friday Night Funky. Sí, me he vuelto un canal de Reddit. ¡Maravilloso! Reddit está en inglés, pero no se preocupen, aquí su servidor lo va a traducir. ¡Qué muy, muy bonito dibujo de la sarvente! ¡Qué lento! Un fanático de Ballistic, alguien que le gusta lo-fi. ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Es verdad! Soy una de las pocas personas que le gusta lo-fi o over-overhead, pero de, de... Y a nadie le interesa de todo Ballistic, Ballistic. La canción del medio es la mejor, pero no están listos para esa conversación. Después tenemos Flowey, Flowey, ¿qué conoce a los Spook? Y dice, los va a comer, pobrecito. ¡Ja, ja, ja, ja! Buena imagen, representan mi estado mental todos los días. Aprendí a pixelar, pueden descargarlo en los comentarios. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? ¿Qué le hizo a Boyfriend? Está sufriendo, eh, está sufriendo, pero buenísimo. Viendo sus gatitos. ¡Ajá! Agarra a la Girlfriend. ¡Ay! Trae ese squishy-squishy. Añadir un poco de sal, un delicioso. Ahí la mamá está mirando. ¡Oh! Voy a usar a la Girlfriend de comida. ¡Qué te joda! Volvemos, Tomboy, a tu Boyfriend y a tu Girlfriend. Muy kawaii. Esto es demasiado dulce para mí. No, I don't believe you. ¿Qué? ¿Por qué Boyfriend está en el bollo? ¿Ah? 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 ¿Qué? Gaming Senpai. Ah, esta es la imagen icónica cuando PewDiePie dijo la palabra con N. ¡Oh, buenísimo dibujo de That Battle! Está. Garchelio. ¿Qué carcelio? Pero no sé por qué digo garchelio. ¿Por qué Demon Limon ha tenido suficiente? ¿Por qué está tan mamadísimo? ¡Y le agarra al boyfriend! Oh, no. Vio al cast de Friday Night Funkin' comida. Un Dr. Pepper. ¡Maravilloso! ¿Pero por qué? El boyfriend. ¡Yes! ¡Suscribe! Garchelo. Among Us. ¡Oh! ¡Oh, negro! Pero... ¡Oh! Pero es que sí suena. Sí suena así. Nadie. Literalmente nadie. Kaden Jin. Muy fallo. Menos 53.950 puntos. Es verdad. A alguien le pasa que Kaden Jin es como que literalmente dice... No te preocupes. Tú no tienes ningún fallo. Lo has hecho perfecto. Tienes un puntaje de Lord. Fan del pop promedio. No. Ariana Grande es la mejor. No cállate. Piyónse es la mejor. Un disfrutador promedio de Friday Night Funkin'. Pibu pa pipu. Pibu pa pipu. Hola, cariño. Mis padres no están. Cállate, pinche. ¡Ey, amigo! Rockiemos. Sí, mi pana, por supuesto. Encontrar un nuevo modo. Que la canción sea buena. Que los personajes y las animaciones se vean genial. La gráfica está maravillosa. La voz de boyfriend realmente suena hermosa. Los fans de Sarvante viendo su última forma. When the imposter is sus. Among Us. Soy el personaje que das más miedo. No, yo lo soy. ¿Eh? Yo decía que yo soy el personaje que me da más miedo. No, yo lo soy. De verdad, de verdad. Ese mod me hizo re caer con los pantalones. No puedes derrotarme. Lo sé. Pero él puede. Garcello. Quiero jugar el pinche mod de Garcello. Siento que todo el mundo dice que es el mod más triste. Me voy a poner a llorar. Necesito llorar con ese mod. Input evento mal. Garcello, dile. ¿Qué es esto? No puede ser más horrible. Él es un mío con muchos talentos. Diez semanas de epílogo. Diez semanas más de epílogo. He ganado. Pero a qué costó. Oye, mira qué bonito dibujo del pinche triquista. Pero maravilloso. Ay, mira. Está pico. Y tan, mi bebé pico. No le temo a ningún hombre. Pero esa cosa sí me asusta. Son todas las skins de... ¿De boyfriend? El que entendía el chiste, lo entendió muy bien. Estos son los insultos que le dice Tankman. Una aburrida, fea, adolescente que lleva la ropa de mamá. El amigo sexualmente ambivo y muy enojado. Borra eso. Ahora. Do it. Borralo. ¿Qué es esto? ¿Triqui? El pinche triqui. Ay, mira. Es... Es word. Oh. Triqui pase 3. Apenas salga. Quiero jugar el triqui triqui. Tiki remastered. Mira, serpente. What? Serpente versión matas combat. Tankman Among Us. Mi ex. Mi hermano. Yo. Oh, necesito. Esta imagen me da mil años de vida. Lo voy a guardar. Ay, mira la verfer pinche. Wow. Está llevando los Xbox de este carrito. ¿Qué onda? El triqui está viejo. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Sí. Mira, monster boyfriend. El senpai en... Oh, Dios mío. Qué horrible. Qué horrible. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió algún alma tan curset? No te creo. ¿Qué es esto? What? Yo a punto de vencer la canción en difícil por primera vez. Fallando cada miserable nota. Aprende la diferencia entre Tiki y Tiki. Ay, Dios mío. No me digan que ahora va a salir un juego. No, no, no. Por favor. No más Mario Kart. No más... No más Friday Night Funky Mario Kart. Esto era horrible. Eso era horrible. Mientras tanto en Nevada. Los payasos peleando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, le monté un bebé. ¿Cuándo era un bebé? Odio mi vida. Quiero morirme y no tengo un iPhone. ¿Qué añadir otro a mi colección? No, Garchelo, no. ¿Qué es esto? Estaba mostrando la popi. Qué horrible. Mira la pinche girlfriend y la familia. Siendo angelitos. Maravilloso. Maravilloso arte del radio. Esta parte es la ascensión. Yo sentí que ascendí igual. Esta parte es muy alegre. Muy genial. ¿Qué? Por eso... Es muy tierno. Lo están martillando. Yes. El pinche tricky antes cuando no era un zombie. Da mucho miedo. El tricky cuando no era un zombie da mucho miedo. Planta versus zombie. Ay, mira. Dice Friday Night Funky semana 83. Witness. Ay, Dios mío. Aparte en gasto es obra de arte. Recién me dio cuenta la enorme cantidad de flechas que venían. Era feliz día de las mamis para la pinche mamá de girlfriend. Oh, mira la familia de boyfriend. Y después vienen los spooks. Y ahí que no está atrás, no tengo idea. Pero están haciendo los spooky dance y después... No, qué pena. No, es demasiado triste eso. Cuando sea la fase 100 de tricky. ¿Por qué le creo? Cualquier mod. Corrupción. Lado B, pero mal hecho. ¿Qué es esto? ¿Esponja? ¿Patricio? ¿What? Es un meme volver literalmente cualquiera a ser un ser como Sarvente. Oh, Dios mío. Friday Night Funky Roblox. Oh, y remasteriado. Ay, no remasteriado. Ah, pero este mod sí que sí lo he visto. Oh, pero qué horrible. O sea, está hermoso el dibujo. Pero miren el detalle. Ese le bondimos si te parece en la noche. Bien, no duermo, no duermo ese día. Bueno, chicos y chicos, vamos a dejar el video hasta acá. Sin antes decirles que, obviamente, si te gusta más de Friday Night Funky, anda a ver estas hermosas listitas de reproducción que tengo para ti. Para ti, para ti, solamente para ti. Y recuerda disfrutarlas y, por supuesto, gracias a los miembros. Espero que les haya gustado ver esto del Reddit y sigamos viendo más de esto. Porque, de verdad, hay mucho contenido en la comunidad de Friday Night Funky. Bastante entretenido que podríamos ver y entender para buenos momardos. Como siempre, nos veremos. Hasta la próxima. Bye, bye.